Música Vení, vení, cantame un cachito amigo de Roberto Carlos, mirá, es una lástima, papá tenga tanto laburo, ¿no? Pues verdad, ahora que me acuerdo que lo de bomberos, claro, claro, se reían todos, claro, tiene laburo de bomberos Bueno, a ver Se asustó Perfecto, echemos un asunto y nos asustamos las patas todos, ¿eh? Vamos, viejo, bueno A ver, amigo de Roberto Carlos, un cachito, canta, a ver Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que todo camino y por nada está siempre conmigo A que eres un hombre, usted es el alma de un niño A que distancia, respeto y cariño Muy bien A ver, dame un beso, dame un beso, a ver Muy bien A ver, dame un beso, dame un beso, a ver A ver, dame un beso, a ver